Pero ya están con nosotros, pasen por favor, ven acá a la redacción y tomen la sienta. ¿Cómo te va, Guilini? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y Gremio Docente y Omar Plaini, de Canillitas, todos lo conocen, y diputado nacional. ¿Qué va a significar en Argentina la unión de la CGT? Guilini, primero. Mirá, así como recién recordabas la marcha del 30 de abril, fue un hecho político generado por los trabajadores, más de abajo para arriba que por la dirigencia, y esa movilización de arriba de 350.000 trabajadores produjo un impacto que el gobierno supo leer y que le impactó. Creo que la unidad del movimiento obrero, el camino a la unidad del movimiento obrero, el 22, va a producir en la Argentina, el movimiento obrero sigue siendo algo muy poderoso, una expectativa no solamente para tratar de frenar un ajuste indiscriminado que estamos teniendo los trabajadores en la Argentina, sino también para reorganizar un poco la fuerza del movimiento nacional. Plaini. Sí, yo creo que siguiendo la línea que dice Horacio, el 29 de abril iniciamos el movimiento obrero en plan de lucha, que no se agota con una sola medida, sino porque algunos creen que el movimiento obrero no tiene firmeza, o no está con firmeza en este momento. Sí que la tiene a tal punto que eso significó posteriormente un veto presidencial de la emergencia ocupacional, de una ley que tuvo media sanción en diputados, media sanción en senadores, y que creo que paga un costo político el gobierno. Se ve a través del tiempo. Por eso digo, a veces las luchas que plantea el movimiento obrero, uno espera que el resultado sea inmediato, y no es inmediato, como las 8 horas de Chicago. Tiene sus largos años de lucha, y esto tiene su tiempo. Yo creo que el gobierno pagó un altísimo costo político con ese veto, que es constitucional, están los derechos y las facultades que tiene el presidente, pero que obviamente si uno toma desde que vetó el Ejecutivo de la ley hasta ahora, si yo no lo despido. Con lo cual el movimiento obrero tenía razón. Incluso alguna de esas empresas estuvieron en aquel recordado acto con el presidente, 200 o 300 empresas, que se comprometieron en un papel, ni siquiera documento, firmar, que no iban a despedir, y hoy tenemos el caso de Alpargata. Estaba ante las empresas que no iban a despedir y despidió. Con lo cual esto muestra que el compromiso de los empresarios siempre es muy frágil. Sobre todo a aquellos grandes empresarios. Omar, Horacio, yo les hago una consulta, me pongo un abogado del diablo y digo, Prat-Gay fue y dijo en un perfecto inglés que el trabajo sucio ya estaba hecho. Hoy, según trascendió en cable de las agencias de noticias, en el sindicato de choferes de camiones, ahí donde se juntaron los dirigentes de la CGT, decían, los dirigentes de la CGT hemos sido sabios y prudentes, pero la merma en el salario de los trabajadores ya es muy grande, esa era un poco la idea. Ser sabio y prudente, mientras se hace el trabajo sucio, en palabra del Ministro de Hacienda y Finanzas, ¿no es ser de baja intensidad en algún mundo? Mira, cuando se organizaba la marcha que estábamos hablando, que es un hito importante, previo estaban los que decían, hay que ir a la Plaza de Mayo, hay que hacer así, no faltó el que creía ser un festejo para el Día del Trabajador. Los acontecimientos, una cosa como se van preparando, digamos, en la escenografía. En la práctica, el hecho fue que cediendo un poco por un lado, cediendo otro por el otro, se produjo el hecho colectivo. Si uno se pone muy exquisito con los tiempos, por ejemplo, para nosotros que somos una corriente interna de la CGT, deberíamos haber lanzado el paro una vez que vetó el gobierno la ley antidespido. Pero también sabemos que el conjunto, cuando se expresa, se expresa con mayor contundencia. Entonces, también estamos conciliando la unidad. La unidad, si es la ansiedad de un sector, se apresura y en el fondo no consigue la contundencia de un colectivo. Es cierto que, y vemos con agrado esta reflexión, este documento, esta convocatoria al 5 que han hecho los tres sectores, porque nosotros estamos convencidos de que el 22, la unidad, tenemos que basarla en un plan de acción de la CGT. Es decir, no es un liderazgo el que estamos esperando, no es una persona el que va a unir, no es tanto lo instrumental de si es trío, que si es uno, no es eso, sino el programa de los trabajadores, una agenda contundente que está en contra de un plan de ajuste, un plan de desempleo. El problema central para nosotros es la pérdida de poder adquisitivo. La pérdida de poder adquisitivo rompió el mercado interno, acá cierran las pymes, acá vamos a un desempleo estructural de dos dígitos a corto plazo y eso es inadmisible para los trabajadores. ¿Es un gobierno para ricos el de Macri? Sí, claramente, yo lo expresé rápidamente, después de la asunción del gobierno con las primeras medidas, fue muy rápido este gobierno para favorecer a los sectores de poder y más concentrados en la Argentina, por ejemplo, con el campo, con las mineras, ¿no? Y muy lento para la respuesta hacia los sectores más vulnerables y los trabajadores. Claramente, primero, es un gobierno que no ha presentado un plan económico, ha tomado medidas y todas medidas direccionadas al mismo sector, a los sectores concentrados y nada para los sectores más vulnerables y los trabajadores. Y el otro tema que él preguntaba, evidentemente el ministro de Economía cuando hace definiciones políticas es catastrófico, realmente lo único que hace es perjudicarlo al gobierno, porque las expresiones que tiene desde la grasa militante para acá han sido todas acertadas. Pero en el fondo, digamos, lo traiciona al subconsciente, porque es lo que él está pensando. Con lo cual, claramente, este es un gobierno que él cree en la oferta y la demanda. Y nosotros, los que venimos del campo nacional y popular, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, políticos, nosotros creemos en el Estado como el gran ordenador y regulador de las políticas públicas, el gran generador además de las condiciones y de los instrumentos que tienen que regular, porque si el mercado queda libre al verdío, bueno, esta es la situación. No lo planteamos solamente nosotros. Ahora, ¿da la impresión de que está habiendo como una especie de cambio cultural en la que la gente empieza a aceptar que, digo, lo que aceptábamos en los 90, que hay que abrir las importaciones, que hay que desregular, que tiene que haber mayor libertad? ¿No está acompañado por los medios de comunicación, por cierta cultura que va acompañando este proceso? Mirá, por los medios seguro, porque los medios en general responden a intereses concentrados, pero en realidad no es la realidad de lo que está pasando en el interior del país. Nosotros estamos convocando para el 12 a las regionales, creemos en una CGT movilizada desde el interior hacia lo central, una CGT federal, y ahí se puede ver que en las regionales hay unidades, no solamente se están dando unidades en el campo del movimiento obrero, hasta con el CTA, sino con las pymes, con el pequeño o mediano, por el tarifazo, y hay una reacción contra la pérdida de empleo. Yo creo que hay una memoria también en la sociedad argentina de que la apertura de la economía cierra empleo argentino, y que un plan de la bicicleta financiera es un plan contra la industria, y la industria genera trabajo. Ahora, yo me acuerdo en los 90, una vez que se generó ese enorme desempleo, que recuerdo que llegó al 19%, después de entonces los sindicatos eran débiles, ya no tenían fuerza, porque tenían que pensar más en el empleo que en el salario. Entonces, si vos lo dejás ir, una vez que el desempleo es alto, después ustedes pierden poder de negociación. Pero esta es otra situación, Roberto, porque hubo en el medio estos 12 años donde hay que rescatar muchas de las medidas del anterior gobierno, entre otras, la recuperación del tejido social, la generación de más de 5 millones de puestos de trabajo, derechos que asistieron a los sectores más vulnerables, y podríamos hablar después de la recuperación de YPF, de ferrocarriles, de aerolíneas, todo eso está en la memoria colectiva. Entonces, no quiero retroceder la ciudadanía. Por alguna razón se produce el frazadaso, el hoyazo, digamos. La misma ciudadanía sale a la calle y reclama. La marcha de los estudiantes, como vos decías, fue extraordinaria en la plata. Yo creo que las condiciones objetivas que hoy hay son distintas, porque el conjunto de la sociedad no quiere retroceder. Y el movimiento sindical recuperó instrumentos como las paritarias, con las cuales también nosotros estamos plantados en otra situación. Por lo tanto, es mucho más difícil para este gobierno, más allá que hay una tendencia mundial de que vuelve la derecha, porque el caso Trump, el caso de Inglaterra, digamos. A ver, siempre las tendencias son internacionales. Y posteriormente regionales. Con lo cual también hay un llamado. Pero también está Podemos en España. O se dio una circunstancia en Grecia, digamos. Tenemos que analizar en todo este contexto internacional. Nosotros no estamos relegados del mundo. Somos parte de ese mundo. A mí me parece que el movimiento obrero, con la unidad, está dando un paso cualitativo muy importante. Más allá del formato. Me parece que lo más importante para nosotros es la unidad. Porque hace un año que la venimos discutiendo y hace unos años que venimos con estas diferencias de los distintos sectores del movimiento obrero. El otro día Macri, en Alemania, anunció que iban a 12 automotrices. En realidad era un anuncio medio viejo ya, pero que iban a traer capitales al país. Y pidió que el sector trabajador haga lo suyo, ponga lo suyo. En realidad estaba hablando del costo laboral. Se puede crecer, se pueden venir inversiones si los trabajadores... Eso fue la mentalidad que tuvo el ajuste, que tenía Cavallo, que le sacaba impuestos a los empresarios para que invirtieran, después no invertían. En realidad la mejor defensa del trabajo es que nosotros podamos pedir, conseguir que el gobierno cambie el rumbo económico. Porque en realidad este es un proyecto político económico que tiende al desempleo por su naturaleza. Es un dogmatismo de la ortodoxia económica. Entonces yo creo que nosotros... Es verdad que hay una psicología de atemorizar a los compañeros. Pero recién estábamos coincidiendo fuera de cámara con Omar. Nosotros también tenemos una experiencia con respecto a los 90, que lo militamos juntos en la pelea contra el neoliberalismo. Y nos va a encontrar con una CGT fortalecida y horizontalmente muy ligada a los movimientos sociales para que la contundencia de la expresión social sea no solamente de los incluidos. Yo hablé con varios sindicalistas. Bueno, obviamente es una decisión que toman entre muchos. Pero había unos cuantos que me decían... Y si el 22 no hubo satisfacción a los reclamos, que aparentemente no la va a haber. Y bueno, vamos a llamar un paro nacional. A ver, nosotros establecimos un plan de lucha cuando hicimos el 29. Hemos emitido documentos. Ahora va a haber un plenario secretario general del 5 de agosto donde va a salir un documento y donde estamos convocando precisamente por las cuestiones sociales y la agudización de la crisis y el conflicto social. Con lo cual, en este proceso que va desde el 5 de agosto hasta la unidad, seguramente cada sector se expresará, cada actividad se expresará. Y hoy lo que estamos viendo es una Argentina que con tarifazo, con inflación, con suspensiones y con despido afecta a los sectores más vulnerables y a los trabajadores en todo el mundo. ¿Vos irías al paro? Yo creo que se están generando las condiciones para un paro. Claro, es un instrumento más. Ahora, no es que nosotros tengamos algún temor en realizar un paro. Nosotros tenemos que tener la inteligencia... Son herramientas que tampoco hay que desgastarlas y hay que usarlas con inteligencia. Lo que decía Horacio anteriormente. Primero hay que tener un programa de la clase trabajadora. ¿El paro después qué? Claro, porque después del paro qué. Nosotros tenemos que tener un programa. Y yo creo que el gobierno lo que tiene que llamar hoy para evitar agudizar el conflicto social tiene que llamar a una concertación económica y social. Sentar en la mesa las tres partes. Empresariado, gobierno, representación del Estado y trabajadores. Porque evidentemente estas políticas ya las vivimos y no dieron resultado. Con lo cual, digamos, nosotros no queremos hacer un paro y después qué. Yo sé que hay sectores que están muy ansiosos en la sociedad. Ahora, no nos olvidemos de algo. Generalmente, cuando hubo conflicto y agudización de las crisis sociales, a los primeros que responsabilizan como desestabilizadores es la dirigencia sindical. Nosotros también tenemos experiencia en esto. Y no queremos asumir ese costo, pero sabemos cuáles son los tiempos. No es que nosotros no seamos firmes. También no queremos que después fácilmente un gobierno diga, bueno, acá están los responsables. El derecho a huelgas es un derecho constitucional. Por supuesto, constitucional. Pero eso lo vamos a ejercer y lo hemos ejercido en todo momento, en todo gobierno. Te voy a dar un dato solamente. En las dictaduras militares, mirá lo del movimiento obrero, porque a veces hay un prejuicio de los sectores medios con el movimiento obrero. En Chile, durante la genocida dictadura de Pinochet, la primer huelga, el movimiento sindical chileno la hizo a los 11 años del gobierno de Pinochet. En Uruguay, los compañeros del PINCHNT la hicieron a los 8 años y medio de gobierno de la dictadura uruguaya. En la Argentina, el 29 de abril, a los 3 años, en el 79 estábamos haciendo una huelga. 3 años de un gobierno cívico, militar y genocida como fue el de Videla. Con lo cual, esto muestra la rica historia que tiene el movimiento obrero, porque hay que poner todo el bagaje, ¿no? Desde los documentos como Huerta Grande, La Falda, 1 de mayo del 68, hasta la actitud que tuvo en una dictadura. Y lo que hay que ver también es que en el caos, en la crisis, hay ganancias extraordinarias de los sectores más concentrados. Entonces, también no es que hay que provocar una crisis y a ver qué pasa, a ver, como si fuera una catarsis. En realidad, a nosotros lo que tenemos que hacer es un llamado a atención y una propuesta concreta de cambio de rumbo de algunos elementos económicos que son contundentes. En principio, el tema del poder adquisitivo. Nosotros estamos por la apertura de las paritarias, especialmente en el sector estatal y docente. Porque la pérdida del poder adquisitivo mina el mercado interno y el mercado interno lo que puede sostener... Este es un mundo crítico para tener una apertura indiscriminada de las importaciones. Atención con esto, porque esto seguramente va a ser la discusión en Argentina de los próximos meses. Es decir, se dio un aumento pensando en una inflación prometida mucho menor, 20, 25, 30% como máximo. La inflación claramente hoy está en el 47% en los últimos 12 meses. Hay gremios que están diciendo, bueno, a ver, negociemos nuevamente para que no perdamos tanto, aunque sea. Esa puede ser una discusión de los próximos meses. Yo te voy a dar un termómetro de la sociedad. Lo vivimos nosotros los canillitas. Nosotros en estos 7 meses, más allá, digamos, de la era digital y demás, los diarios cayeron entre un 8 y un 10% en las ventas. Y la revista el 12%. ¿Por qué? Porque la familia, el vecino, lo primero que hace es comprar el sacer de leche, compra el kilopan y la carne. Después ves y compra un diario y una revista. Bueno, ese es un termómetro que nosotros tenemos por la realidad nuestra, por la característica de nuestra actividad. Con lo cual te está diciendo algo muy importante. No es que estamos hablando sobre bases no sólidas. Estamos diciendo lo que está pasando y eso lo tiene cada gremio en su actividad. Así como Horacio lo tiene en los docentes. Cuento algo simplemente para aportar a la confusión generalizada, dicho con toda la sornada del caso. El 7 de agosto, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo, bajo la consigna Tierra, Techo y Trabajo. Calculan entre 50 y 60 mil personas y movilizan. Elevita, barrios de pie, la corriente clasista y combativa, etc. Quiero decir, esta cuestión se está dando tanto en la dirigencia gremial, en los movimientos sociales y demás. Ahora, si no se reabren las paritarias, ya vimos lo que ocurrió con la ley de antidespidos. Esta conducción totalizadora que tiene el presidente, que lo conversamos antes, como en general se ejerce el poder en Argentina. ¿Qué pasa si usted va a un amparo general? Lo que decían antes, ¿qué hay después? Bueno, en general nosotros, por eso te digo, estamos construyendo la agenda del movimiento obrero y un plan de acción. Como todo plan de acción, tiene su gradualidad y tendrá su contundencia en el día después. Hoy no sería suficiente una renuncia de Aranguren. Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad en la aplicación de cómo se equilibran las tarifas. ¿Los salarios le van a ganar a la inflación, como dijo Prat-Gay, el segundo semestre? ¿Eso depende de una política económica expansiva que no estamos teniendo? Se ríe Plaini, ¿por qué se ríe Plaini? No, porque la verdad es que parece que algunos funcionarios están en campaña todavía. En campaña uno genera expectativa de fe, de esperanza, le promete a la gente, pero cuando vos gobernás y te haces la gestión, tenés que dar respuesta. O sea, a ver, la realidad le gana siempre la idea. La realidad es que eso no sucede. Mirá, te doy los datos del Observatorio Económico y Social de la CGT que yo integro. La inflación interanual, 44,69%. La inflación de lo que va de diciembre a ahora, 29,8%. Y el gobierno que hablaba, el ministro de Economía, que íbamos a tener una inflación del 20 al 25%. Eso en absoluto fue así. Ya en los primeros 7 meses superó lo que él planteaba. Con lo cual, digo, el ministro puede decir muchas cosas, pero evidentemente el ministro de Economía cada vez que habla en términos políticos se equivoca. Y en la economía no acierta, con lo cual estamos complicados. Les agradezco mucho a los dos. Nos quedó poco tiempo. Quiero que me digan, antes de ir a la tanda, Iván, ¿qué me vas a contar? Tenemos fútbol. Hoy se presentó la comisión normalizadora. Con una injerencia, por más que obviamente la comisión normalizadora diga que no. Y naturalmente lo va a hacer así. Muy importante el presidente de la nación, de Mauricio Macri. Hay novedades sobre, y tenemos los detalles, cómo va a ser la reunión entre el Papa Francisco y Mauricio Macri. Y un par de gemas de política internacional que estuvimos rastreando en la convención republicana. Impresionante, lo que tiene Iván. Darío. A los jubilados, los banco a muerte, dijo una vez Maradona en una calle del Centro Porteño. Bueno, mucho sobre el tema porque atentos los jubilados de la restitución histórica que anunció el gobierno. Porque hay una trampita ahí. Vamos a hablar de este tema. Volvemos en 30 segundos con toda la información que tienen Darío Gaño y Iván Yagrosky.